¡Aparecito! ¡Aparecito! Corta el aplauso, Padrillo Nomás que agárralo, pase bien a la puta ese Ya lo juntaste, dame Señores, antes de continuar Si te divertiste, no me digas sí, no me digas no Maniféstalo con un corto aplauso Ve el tamaño de este universo Vean un aplauso Pero lamentablemente nosotros no le damos aplausos Imagínate Que me pagas Y que me pagas, que te aplausos, que llegan a mi casa Y que me digas que no se me digas Que me digas papá, no hombre Que me digas papá No, verdad Señores, amén la verdad Y como dice mi compañero Queremos dar que ver a la persona que se puso El barajón Vaya su chalata No me hiciste rey tampoco y borrón Pero no me comprimiento, Padrillo Que me pagas Una, tomada, señora Señora, quiero un pico Gracias por ver el video.